Hola chamas y chamos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo amanecen el día de hoy? Por aquí ando en las trabajaciones, terminando rápido para irme a mi casita. Sí, señores, que ya me está esperando una rica carne molida con pasta. Ya casi terminamos aquí, voy a recoger eso. ¿Y esto qué está aquí? Miren, en esta habitación viene un cliente que es alérgico a las plumas. Entonces tuvimos que retirar todos los cojines porque estos cojines tienen plumas, miren. Siempre andan un plumero por ahí, pero se salen. Ahí, miren. Entonces, bueno, hay que retirarlo porque el señor es alérgico. Estos cojines los vamos a poner aquí arriba. Aquí. Venga, acá tú. Uy. Ok. Ahí los tengo que poner. Por aquí ando haciendo mi obra en papel. Ya va, déjame un momento. Ok, miren. Ya va. Ahora estoy haciendo una flor. Ahí no se ve muy bien, pero luego les muestro cómo se hace. Ah, es que el papel está un poquito de blanco, pero no, no está. Pincho aquí, pincho allá. Y tarán. Ya se las voy a mostrar. Miren. Una hoja. Este lo vamos a poner aquí. Ay, ya va, porque no veo. Ok. Así. Qué pecho. Ah, se me cae. Ya va, esperemos. Ahí, perfecto. Con su hojita. Coño, que la jefa ve los videos, entonces pa' que vea que estamos trabajando. Mira, están limpiando la alfombra. Ay, chavos, esto lo que está haciendo es un espumero y yo no veo que quita la mancha. Bueno, si se queda. No ha funcionado esto y que en tres minutos, yo no sé en tres minutos de qué, por qué. No funcionó. Se quedaron con su alfombra sucia. Ya salí de lo que se llama las trabajaciones. Está haciendo bastante brisa, pero la brisa no está fría. Lo que sí está haciendo es calor, mi gente. Miren. Calor, calor, parejo. Miren lo que puso Don Jesus, provisional, claro. Después vamos a ver cómo lo arreglamos. Y se acabó el estacionamiento público. Sí, señores. Ay, estoy en mi casita. Me voy a echar un baño, pero antes les voy a mostrar cómo salió mi flor. De todas las que sembré, esta es la única que ha salido. Las de afuera no han salido. Yo creo que todavía es muy rápido para que salgan. Y esto, chaval, solo una germinó. Ya se las voy a mostrar. Miren esta preciosidad. Miren. Las tengo que sacar y separarlas. Pero salieron muchas. Claro, yo eché toda la semilla. Aquí abrí un huequito y puse todas las semillas. Pero qué tal. Hermosas. Ay, creo que esto está saliendo. O eso es monte, no sé. Ese chiquito que está ahí. Bueno, no sé. Tengo que esperar un poquito más. Por aquí está el señor Don Jesus, que va a probar el colchón. Vamos a ver. Oh, se ve suavecito, mira. ¿Es grande? Sí, es grande. Es doble, creo. ¿Y cómo se llena? ¿Viste que no trae la bombita o sí? Yo creo que no la trae. No la trae. No la trae, ¿verdad? Ah, pero no se ve mal, Jesus. No se ve mal. ¿Por qué se llena? Sí, pero necesitamos la bomba. Pero no se ve mal, eh. Se ve bueno. Se ve bueno, sí. Tenemos que buscar una bomba para probarlo. Es doble. Pero yo creo que no es tan alto. Es como lo que está en la caja. O sea... Sí, no está alto. Pero bueno, sirve, pues. Sí, sirve. Lo que hay que probarlo. Mira, no se ve... No se ve usado, Jesus. No lo sé. No se ve que usamos mucho. ¿No? ¿Qué estás haciendo, Jesus? Vamos a ver cómo está quedando. Wow, Jesus está quedando perfecta. Desde aquí la puedo ver. Bueno, todavía le falta. ¿Todavía le falta? ¿Tú miras? A ver, toma. Muy bien, Jesus. Muy bien. Miren cómo se secó mi orquídea aquí. Vean. Pero aquí está bien. Bueno, ya le está saliendo otra aquí. Yo creo que por aquí va a salir una orquídea. Pero aquí no. Entonces estuve viendo videos de YouTube. Y esto es normal que le pase a la orquídea. Entonces la tengo que cortar justo aquí. Un centímetro por encima de este... ¿Cómo se llama esto, Jesus? Brota. De este brote. Porque por aquí puede salir otra varita. Entonces nada, la voy a cortar aquí. Porque tengo tiempo diciendo la voy a cortar o la voy a cortar porque ya esto está muerto. Miren, seco, seco, secito. Vamos a cortar aquí. Perfecto. Miren, está verdecita, miren. Aquí adentro. ¿Viste, Jesus? Hasta allí está viva. No se logra ya. No se logra ver. No, espera. No más, no más, no más, no más, no más. Miren cómo está viva todavía por dentro. Pero esto le estaba quitando energía a la planta. Mira cómo se ve aquí, Jesus. Verdecita. Ay, yo creo que le van a salir bastantes orquídeas. Así que muy bien. Vamos a ver cómo está de agua. Vamos a sacarla aquí. Eso se ve aquí abajo. Estas raíces tienen que estar siempre verdes. Así como están ahorita. Cuando ustedes la ven así como color gris, es porque la planta necesita agua. Como así. Sí, así, mira, como así. Se ve como más blancas. Es porque necesita agua ahorita. O como esa que está arriba, mira. Así, ajá. Así como esta. Pero la vas a ver por aquí. Por ahora está bien. La orquídea es muy fácil de cuidar. Porque ella se le pone agua como... Yo le pongo agua como una vez cada dos semanas, algo así. En realidad es súper fácil de cuidar. Miren esta delicia que me esperaba aquí en casa. Pero Jisoo como que se pasó. Como que me hizo mucha pasta. Pero bueno, me voy a comer lo que pueda. Pero miren qué rico. Puerto Rico. Don Jisoo se va a las trabajaciones. Mírenlo. Vamos a acompañarlo a sacar la moto. ¿Y eso estás cantando? ¿Qué cantas? No sé. Aquí está el escarabajo. Escarabajito. ¿Ese no es el forro de la moto? ¿O del carro? ¿De la moto? ¿Se daña? La que eso le pasa a los pacientes también. ¿Qué? A los pacientes que están hospitalizados. ¿Qué les pasa? Que les salen escarabajo. Si eres payaso. Qué chiste tan malo. Yo dije fue escarabajo. A ellos también les sale escarabajo. Qué chiste tan malo, Jisoo. ¡Bum, bum, bum, bum! Ahora te bloqueaste tu propio estacionamiento, don Jisoo. Ah, bueno, sales por allá, ¿no? Por ese pedacito. Tenía tiempo que no pasaba para acá. Mucho tiempo, miren. Le quitamos las calcomanías. Jisoo, ábreme. Deja la tontería. Esto me deja aquí encerrada. Jisoo, ábreme. ¿Me vas de aquí? Deja la ridícula, Jisoo, ábreme. Ay, yo me brinco esto, ¿eh? Se está haciendo el saldo. Mírenlo. Amor. No, ábreme. ¿Qué chau? Jisoo, deja la ridiculez. Ay, Dios mío, este hombre sí me hace perder tiempo. Ábreme. ¿Qué me hace perder tiempo? Ah, sí, yo. Nada, porque yo quería ver el carrito. Ábreme. Yo sé que no me vas a dejar aquí. ¿Me vas a saltar esto? Claro que me lo salto. Sí. Por aquí, mira, chun, chun, chun. Parte de la jeta del otro lado. ¿Para qué me cierras aquí? ¿Para qué te va a fallar? ¡Tonto! Me voy a ir contigo, Jis. Ok, vámonos. Ay, ay. Ya va, esperen. Ya va. ¡Duro! Ay, es bien cómoda, ¿eh? Ay, qué tontos somos. La gente se nos ve así como, ¿qué hace esta gente ahí? Ya, Jis, tú, párate. ¡Párate! Párate. Jis, párate, que me está mareando. Me estoy mareando, párate. Mira, mira la gente como se nos queda bien. Esta gente está loca, de verdad. Ay, hay en mi piel. Tienes que bajarte su vida ahí. Y ver cómo te subiste. Sí, soy gocha. Ay, disculpe. Chao. Bye, Jis. Este Jis sí es payaso. Me dice, módate que te doy una vuelta y que yo vacía si no puedes. Y me dice, módate, módate. Andábamos como dos tontos aquí dando vueltas aquí. La gente que estaba en los carros se quedaba así como, ¿qué está haciendo esta gente? Esta gente como que tiene algún problema. Porque la licencia que tiene Don Jis, solo le permite ir él en la moto. Él no puede llevar pasajeros. Entonces, nada, hasta que no se saque la licencia de moto, no puede. Yo nunca me he montado esa moto ni de aquí a la esquina. Porque uno es salado, uno te es salado. Entonces, te montas y en la esquina sí, una patrulla pasando. Entonces, le ven la L y ahí. Ahí fue en donde te metieron tu multa por andar incumpliendo la ley. Este me dejó este colchón aquí. Pero bueno. Ahora cuando llegue el trabajo le digo que lo doblo porque es bien grueso. A mí me salió una voz toda rara. Escúchanos. Quiero cambiar el salón. Lo quiero cambiar de posición porque no sé. Ya como que a mí me aburre. O sea, cuando tengo mucho tiempo las cosas en el mismo lugar. La habitación he estado así de cambiarla. Pero no puedo cambiarla para ningún lado. Porque no hay otra manera de ponerla, de organizarla. Y de que todo se vea bien. Es la única manera que tiene. Bueno, así se va a quedar. Pero el salón hay otra manera de ponerlo. Que es separar el mueble aquí. Ya les voy a mostrar mejor. Es separar el mueble porque este se separa aquí. Y poner un mueble aquí y el otro aquí. O sea, viendo como que de frente a frente. Y esta mesita con la alfombra ponerla aquí en el medio. Lo que pasa es que la tele está aquí. Entonces la tele no se puede mover para ningún lado. Entonces no sé. Sería como... Bueno, nosotros ahorita no estamos usando tanto el salón. Porque como ahorita es que está comenzando a subir la temperatura. Hace menos frío aquí en el salón. Y yo creo que ya lo vamos a comenzar a usar más. Pero en invierno, mi amor. Esto es un cubito de hielo. Entonces por eso no lo usamos tanto. Aunque también podríamos ponerlo así. Y si queremos ver tele aquí. Creo que es este el que se abre. Sí, este se abre. Y queda así completo aquí así. Entonces bueno, lo abriríamos. Y nos ponemos viendo de allá para acá, obviamente. No sé, ¿será que lo cambio? Pero no sé si cambiarlo hoy. O no sé. Ay, sí, yo creo que lo voy a cambiar hoy de una vez. Sí, lo voy a cambiar. Voy a quitar todo. Separo el mueble. Y luego limpio el piso. Y bla, 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 bla. Vamos a ver cómo queda esto. Bueno, la cosa sería algo así. Tengo que aspirar y limpiar el piso. Aquí estaría la mesita con la alfombra. Pero no sé. Yo creo que a Jisoo no le gustó la otra vez esta posición. Porque los muebles quedan como muy alejados uno del otro. Pero creo que lo voy a mover así como un mes, dos meses. Como para que la energía fluya en este hogar. Entonces, nada, creo que sí lo voy a dejar así. Ese mueble me tiene indecisa. No sé cómo ponerlo. Me ve cómo hago. Ay, este mueble me tiene loca. Porque no sé cómo ponerlo. Creo que así no se ve tan mal. Porque es que metido en ese rincón. Y entonces esta parte de aquí, del brazo del mueble, queda muy justo aquí. Entonces no me gusta mucho. La verdad. Y tampoco quiero tapar aquí por completo con el mueble así pegado. Porque se acuerdan que aquí hay un problema húmeda. Entonces si yo lo tapo completo con el mueble, ese hongo va a aparecer otra vez. Entonces necesito que esa área esté como ventilada. Ahí se escucha mucho ruido porque tengo la ventana abierta. Y ustedes saben que esto es una avenida principal. Pero bueno. Entonces creo que así no se ve mal. Miren. Lo voy a organizar. Voy a aspirar. Voy a poner la alfombra. Voy a poner tacatá, tacatá, tacatá. Y voy a ver cómo se ve. Le voy a poner el ventilador. Para que se seque rápido. Porque si no, se tarda mucho. A ver. Vamos a poner aquí. A este piso no le puedo echar así agua con coleto. Porque este piso es como, como les podría explicar. Es como una madera. Pero es un piso armable. Entonces como es como madera comprimida. Si tú le pones mucha agua, se abomba. Entonces este piso es súper delicado. Y yo solo lo mopeo con ese. Con este. Con este. Que este lo dejaron mis primos aquí. Ellos utilizaban este. Este es ahorita no tiene batería. Pero sale este líquido. O sea, si ustedes aprietan aquí. Aquí sale ese líquido. Pero como no tiene batería. No lo puedo utilizar con el. Con su propio dispensador. Pero. Yo agarro y le pongo de este. Cuando no tiene batería. Le pongo un poquito de este. Y ya. Porque no se puede mojar mucho. Porque si no se daña. Entonces. Ya se está secando. Porque además como no queda tan mojado. Se seca súper rápido con el ventilador. Ahora. Si lo dejo sin el ventilador. Si se tarda en secar. Y se queda así como húmedo. Entonces. Ya. Casi está listo. Voy a poner. La alfombra. Creo que. Así me gusta. Ya les voy a mostrar. Cómo queda. Estoy buscando por aquí. Un metro. Un martillo. Que ya lo conseguí. Y un clavito. Un chiquitito por aquí. Ok. Porque. Voy a guindar algo en la sala. Que conseguí. Que compré hace mucho tiempo. Y no lo había puesto en ningún sitio. Y. Este. O sea. Tengo que imprimir una foto. Porque eso es para poner fotos. Ya se los voy a mostrar. Y ahora dirán. ¿Y en dónde vas a poner eso? Yo. Lo voy a poner aquí. Aquí en esta pared así. Y. Cuando vaya al centro. Imprimos las fotos. Chiquitas. Tienen que ser pequeñas. Porque van aquí. En el corazón. Y ya. Las pongo allí. Voy a ponerlos. Para que no se me olvide. Bueno. Y así ha quedado. Miren. Yo considero que se ve bonito. Aunque a esta matica que tengo aquí. Necesito buscarle otra ubicación. Porque si no. No vamos a poder poner nada aquí en la mesa. Porque está ocupada con las dos plantas. Entonces necesito buscarle otro sitio. Viendo aquel espacio. Esa planta. Quedaría bonito. Con una repisa aquí. Chum. Y ella arriba. Pero como no tengo repisa por ahora. Se va a quedar allí. Y aquello se va a quedar allá. Ahí voy a poner unas foticos. Ta, ta, ta. Bueno. Creo que se ve bien. La verdad. Para cambiar un poquito. Ay. Miren. Aquí. Lo tenía que bajar un poquito más el forro. Para que no se viera lo negro. Pero bueno. Ay. Me cansé. Me cansé. Separando esos muebles. Aspirando. Coleteando. No. Me duele un poquito la espalda. Así que lo voy a dejar así. La lámpara la puse aquí. Porque si la dejaba allá en la esquina donde estaba. El mueble quedaba muy hacia adelante. La palmerita se queda allí. Y me han dicho. Yune cambia las cortinas. Para una que como que se amolde más al. Como es que se llama. Al sentido que le estás dando a la sala. Al estilo que le estás dando a la sala. Pero por ahora se tienen que quedar así. Porque primero no he visto unas cortinas que me gusten. Así que yo diga. Uy. Me atraparon. Y segundo. No tengo mucho dinero ahorita para cambiarlas. Debo aguantarme un poquito. Y ya luego las cambiaré. Si fuese por mí yo cambiara las cortinas. El color de las paredes. O sea. Pondría este color así beige. Cremita. Casi blanco. Pero no blanco. Beige. Esta parte la pondría así como de este color verde. Así. Y. Las cortinas. Las buscaría así como que tuviesen algo con verde. No sé. De pronto así como el cojín. Pero con menos flores. O sea. Es que yo estoy pegadísima con el verde. Entonces ahora todo lo quiero verde. Lo quiero con flores. Y yo no sé qué. Entonces bueno. Nada. Así ha quedado. Y así se va a quedar. Un buen tiempo. Quizás cuando regrese. De España. A ver. Cuando regrese de España. No. Porque ya vamos a estar casi en verano. Y en casi verano. Yo no voy a estar cambiando sala. Yo creo que se va a quedar así un buen tiempo. Hasta que me vuelva la locura. Y lo cambie. Yo creo que este vlog ya va llegando a su final. Yo sé que ustedes no quieren. Yo tampoco. Pero. Este cuerpo necesita descansar. Y bueno nada. Desde aquí. Desde mi casita. Me despido. Les mando. Un beso enorme. Desde Inglaterra. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Bye.